¿Qué es el caso de SMG Chile? Que vi directamente, que estuve muy involucrada. Este caso trata de la marca Hugo, una marca de Coca-Cola Company. Hugo es una marca que tiene grandes características diferenciadoras. Hugo, a diferencia de las bebidas tradicionales, es una combinación, por ende es una marca que entra un poco en la ambigüedad. Hugo es una mezcla de jugo y leche, que a simple oído no suena tan apetitoso, pero sí lo es. Y nosotros aprovechamos esta oportunidad, tanto desde la comunicación como de la identificación de contacto, como del tono que le íbamos a dar, para hacer algo muy diferente y con un recurso muy limitado. De esta manera fue como encontramos, a través de las análisis de Target, una marca que iba a hablar en un tono muy audaz, iba a hablar en un tono muy atrevido, iba a irrumpir en los hogares de una manera muy casual, casi, dijéramos que chiflada. Hemos usado los medios en función de esta misma comunicación y ahora los quiero dejar con el caso, porque habla por sí solo y también para respetar un poco los tiempos y los tiempos de todos ustedes. Y veamos el video. Run video, please. I am delicious but weird, an unusual combination of milk and juice. I wanted to be accepted, but no one understood me. I saw an opportunity in the snacks category aimed at teens and young adults because my wackiness aligns with their non-conformist ways. But I had a problem, not enough money to get attention, especially because teenagers have tiny attention spans and are always multitasking. I quickly solved that by delivering my bold and disruptive message by sneaking into TV shows. There I am. Can you see me? And then I created a series of one-second commercials. Yes, a series of one-second spots. And that got their attention. But I had no money to get my spots on the air. So I borrowed real estate from my sister brands to let my spots piggyback on their commercials. But because this had never been done in Chile before, I had to persuade the TV stations to let my spots ride at the beginning or end of my sister's commercial. They were only one-second spots anyway. And when the stations saw how cool the spots were, they agreed to let them ride on the air for three months on TV for free. Who says you need money to be famous? Hugo did the impossible without any money, achieving more than 5,800 TRP with frequency and reach level of 90%. Brand awareness surpassed expectations at 79%. Hugo's spots became the main conversation among social sites, with over 250,000 fans in Facebook. In the end, we moved the products off the shelves, generating record sales and redefining the snack category. Hugo was disruptively everywhere. Everyone fell in love with his irreverent approach. ¡Toma de uno! ¡Hugo! 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 Thank you. Thank you so much. Y al final de la jornada, voten por Hugo. Ok.